Esta alianza nació de la unidad, del sentir de los pueblos y del sueño de nuestra gente. Hoy registramos esta campaña a la gobernatura de Tamaulipas con la plena convicción de que el poder emana esencialmente del pueblo y de su gente. Me compromete a seguir trabajando con la gente, con la gente que reclama resultados porque ya están hasta la madre de todos los políticos, de todos los políticos que no aterrizan. Por eso y por ustedes y por Tamaulipas vamos a seguir adelante. ¡Ni un paso atrás! Hay un candidato del pueblo que siempre ha trabajado para el pueblo y esta vez no va a ser la excepción. ¡Hagamos de Tamaulipas un Estado, un Estado con madre! ¡Viva Tamaulipas! ¡Viva Tamaulipas!